¿Cómo se definía el materialismo histórico? Lo que sucedía en la estructura económica y que la única forma de cambiar el mundo era cambiando la estructura económica y entonces vino todo el discurso revolucionario, todo el discurso socialista, todo el discurso comunista que durante un tiempo dominó la agenda de la geopolítica. La posmodernidad, el desarrollo tecnológico, un poco fueron demostrando que esa ecuación no era tan exacta y que de pronto había a nivel de la cultura y la superestructura y de la ideología elementos que podían cambiar el universo, que podían cambiar las relaciones políticas, que podían cambiar incluso las relaciones económicas. Y se empezó a hablar entonces de las narrativas y de la importancia de las narrativas y esa nueva perspectiva hizo que casi que se releyera la historia, casi que se releyera la ciencia, casi que se releyera todo el recorrido que había hecho el ser humano y muchos filósofos y muchos filósofos y historiadores fueron descubriendo o llegando a la conclusión de que el ser humano, el homo sapiens, realmente más que sapiens, lo que era una especie animal capaz de imaginar. Que quizás lo que lo hizo, una especie diferente y lo que le permitió apropiarse del mundo, para bien o para mal, eso ya es otra discusión, era su posibilidad de imaginar cosas que no estaban concretas, que no eran el entorno concreto específico. De inventar mundos, de inventar realidades, de inventar cosas, lo que hoy conocemos como creatividad, la creatividad es precisamente eso, inventar cosas que no hay en el contexto y en el entorno llamado natural o real. Pero más importante que inventar mundos e inventar realidades, lo que hacía el ser humano es que era capaz de vivir en esas realidades imaginadas, que era capaz de construir su comportamiento y sus relaciones en esas realidades artificiales e imaginadas. Inventó religiones, inventó estados, inventó filosofías y todo esto es producto de una creatividad. Entonces, hoy en día estamos asistiendo a un momento único en la historia en que hemos empezado a reconocer que somos capaces de inventar la realidad en la cual quisiéramos vivir y por eso gana tanta importancia la narrativa. Inicialmente, en ese recorrido histórico, las narrativas pertenecían a una pequeña élite que era quien imaginaba los mundos. En la época de la monarquía, los grandes artistas hacían parte de la corte, eran subvencionados por la corte, había el mecenazgo, y ellos en su relación única con la obra inventaban esos mundos y luego los imponían. Casi que no había participación de los grandes conglomerados en la definición de la narrativa y del mundo imaginario en el cual vivir. Un poco después de que empieza a surgir la burguesía, después de que se supera el feudalismo y la edad media, empieza a surgir una burguesía de trabajadores con poder adquisitivo, empieza a surgir algo que va a ser fundamental en la historia de este mundo imaginado, que son las masas ávidas de entretenimiento y surge el entretenimiento. Y con el surgimiento del entretenimiento que he mencionado, por primera vez en la construcción de las narrativas, se asoma el ciudadano común y corriente, se asoman las grandes mayorías. Porque el entretenimiento siempre ha sido un espacio de negociación entre los artistas y el público y quien consume esas construcciones. En el arte no hay tal. En el arte lo único que se respeta es la relación del artista con su obra. En el arte que se asome el público es una presencia incómoda. Estoy absolutamente seguro que Picasso nunca estuvo pensando en el público cuando estaba haciendo sus obras. Y son tan importantes en la generación de los imaginarios como también lo son las construcciones del entretenimiento. Esos productos del entretenimiento donde nos encontramos los creadores y los consumidores de esas creaciones. Y por eso en el caso del entretenimiento y de la cultura en general, y de la identidad en particular que se nos ocupa, es tan, 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 tan peligroso que se desbalancee ese equilibrio que es sano. Por eso a mí me preocupa mucho cuando hacemos tanto énfasis en conocer a quien le vamos a hablar. Yo creo que no hay nada más perverso en la historia del entretenimiento que el algoritmo. Porque es que parte del encanto que tiene la creatividad, ¿cierto? Es que le plantea a su espectador cosas que no he esperado. Preguntarle a la gente qué le gustaría ver, me parece que es el absurdo más grande que se puede concebir. Porque es que la gente no sabe qué le va a gustar ver. En el gustar ver siempre, en el gusto siempre hay un elemento de sorpresa, ¿cierto? En el gusto siempre hay un elemento inesperado. Yo hablo mucho con el jefe y le digo, porque afortunadamente en el caso de nuestra televisión colombiana, que yo creo que es una televisión que no es chauvinismo, pero cuando uno va a las ferias, tú lo sabes, hay un reconocimiento en nuestra televisión. Afortunadamente, nuestra televisión, desde épocas de Fernando Gómez Agudelo, ha tenido un sector empresarial y directivo que ha abierto su mente a las audacias. Y siempre le digo, acuérdese jefe, que el éxito y el fracaso tienen el mismo origen, una audacia. Alguien mencionaba aquí que cuando se acomete una audacia, ¿cierto? Se está un poco renovando la cultura. Cuando estamos atendiendo al algoritmo y a lo que la gente nos está viendo que quiere ver, estamos estancando la cultura. Porque además la identidad y la cultura son instancias dinámicas. No existe una cultura y una identidad que se quedó planteada ahí. Esto siempre es algo que cambia, que se modifica y que cambiamos creadores y consumidores. Entonces, ni hay que desequilibrar por el lado de los creadores. Tampoco nos podemos volver unos absolutos dictadores que vamos a decir qué es lo que vamos a poner en la agenda. Pero tampoco, y me parece peligrosísimo, podemos agacharnos frente a las demandas del público. Porque nos vamos a quedar en una media. Cuando la gente se le pregunte qué le gustaría ver, siempre contesta lo último que le gustó ver. Porque cómo va a saber lo que le va a gustar en el futuro. Ahora, hablando de identidad, el entretenimiento, como tiene que tener esa cercanía con el público, porque vive de él, a diferencia del arte, y del arte subvencionado, o del arte de corte, el entretenimiento necesita de ese diálogo con el público y necesita de esa seducción del público. Y finalmente, o no finalmente, siempre o en algún momento se descubrió que la manera más efectiva de conectar con ese público era mediante la emoción. Y nosotros, como empresas generadas de contenido para el entretenimiento, tenemos un norte y tenemos una misión que es emocionar. Ahora, la emoción es absolutamente hija de la identificación. Para que exista un nivel de emoción, tiene que haber un nivel de identificación. A mí me gusta usar un ejemplo, se ilustra muy bien esto, y es el ejemplo de la Fórmula 1. Antes de Juan Pablo Montoya, ¿qué era la Fórmula 1 para nosotros? Una cosa lejana, oíamos de un Schumacher que era el putas porque se las ganaba a todas, pero no había absolutamente ningún compromiso emocional y, por lo tanto, no había audiencia en la Fórmula 1. Aparece Montoya y totalmente cambia el panorama. Y empezamos a madrugar los sábados y los domingos, imagínese usted, el domingo en Guayabados, pero a las 7 de la mañana, pendientes de la carrera. ¿Por qué? Porque aparece alguien que se llama Montoya. O sea, apellido más nacional que Montoya no existe. Segundo, porque siempre quedaba de segundo. Y si hay una característica nacional es que nos gusta el segundo lugar. O sea, nosotros sacamos el carro de hombres cuando quedamos de segundos o de quintos. Cuando ganamos, incluso este país tiene un, y es parte de su identidad, tiene una relación con el triunfo bastante particular. Cuando alguien de nosotros gana, empezamos a sospechar de él y empezamos a parecernos un poco antipático. Y entonces esperamos que siempre gane y lo castigamos. Y decimos, no, nosotros nos gusta el segundo lugar. Y Montoya siempre quedaba de segundo. Tercero, Montoya nunca tenía la culpa de nada. Y ese es el país más inocente del mundo. Aquí nadie tiene la culpa de nada. Y cuarto, Montoya, no nos voy a hacer mentiras, manejaba como colombiano. Entonces, teníamos a Montoya. Segundo, inocente de todo y manejando como si estuviera en la carrera. ¿Cómo no íbamos a encontrarnos identificados en él? Y ahí aparecía la emoción y ahí aparece automáticamente la identificación y de la mano de la identificación. Eso que para nosotros, los que hacemos contenido de entretenimiento, es tan importante. ¿Ok? Pero eso lo proponemos nosotros y lo ponemos en la agenda. Y el público nos lo valida o nos lo va transformando. Pero cuando vamos a empezar a pensar de allá para acá, vamos a empezar incluso a afectar esa bonita construcción que es una identidad compartida. Pero también hoy en día enfrentamos, como se ha venido hablando acá, una amenaza muy grande que es el nuevo panorama mediático, la nueva globalización y la digitalización. Porque fácilmente ese equilibrio y ese diálogo y ese encuentro en el contenido perfectamente se puede romper cuando la generación del contenido queda en manos de personas que no pertenecen a nuestra propia sociedad, a nuestro propio entorno. Entonces yo creo que sí estamos enfrentando un peligro y un peligro que afecta esos elementos de identidad. Y de hecho también un poco por las mismas características nuestras de tener que ser un medio que apele a las mayorías, porque nosotros no, en el caso de la televisión abierta, que es el medio en el que nos manejamos, nosotros no nos podemos permitir el generar contenidos de nicho. Nosotros tenemos que ser generadores de un contenido, valga la redundancia generalista. Y en ese sentido a veces nosotros incluso necesitamos ampliar el concepto de identidad hacia el de pluralidad, hacia el de inclusión, hacia el de tolerancia y al de aceptación. Porque un poco siempre nos estamos preguntando en nuestro contenido a quién más podemos incluir, a quién más podemos traer. Y personalmente a mí a veces el concepto de identidad me resulta un poquito conflictivo, sobre todo en estas épocas de hoy en día, donde estamos como apelando a ciertos nacionalismos, como que estamos apelando a ciertos sentimientos xenofóbicos, donde de una u otra forma, y hay que tener mucho cuidado, ese concepto de identidad fácilmente se puede extraviar. Porque identidad es ¿qué? Lo que nos define y lo que nos diferencia de los demás. Y de pronto es momento de pensar menos en identidad y más en pluralidad. Menos identidad y más en solidaridad. ¿Cierto? Menos en identidad y más en tolerancia. ¿Cierto? Que de pronto pueden ser no solamente discursos y narrativas, que en el caso nuestro nos convoquen desde lo local, sino que de pronto pueden llegar a ser valores un poco más oportunos, más necesarios y más funcionales en el momento específico que está viviendo nuestro planeta. Entonces, un poco la pregunta es ¿será que debemos dejar de pensar menos en identidad y más en pluralidad, inclusión, tolerancia y solidaridad? Muchas gracias.